Música Haciendo un sentimiento Con elevancia Con espíritu Estas coleginas Chirme y delimantaro Vamos Chirme Música Vamos Requina Estas coleginas de oro Música Música Cuanta distinción Esas caudinitas Música 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 Y así, las luchas de oro Es la ley El pensamiento Esas luchas Vamos a ir Sin llorar Sin llorar la ley